Para todas las galerias de Jocotitlán, Puebla, México y todo el mundo Niña tan linda y hermosa, tan linda y hermosa como la rosa de un manantial Tus ojos son como dos estrellas, mi niña Valeria te quiero cantar Tu estampa, tu frágil figura, hace que mi alma bronte la inspiración Mi niña traviesa, mi niña preciosa, mi dulce Valeria de mi corazón Pero mira que sabroso, que rico, es la mejor cumbia Estampa, tu frágil figura, hace que mi alma bronte la inspiración Mi niña traviesa, mi niña preciosa, mi dulce Valeria de mi corazón ¡Ay! 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 ¡Y otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Sobrecito negra! ¡Y esta junta! ¡Junta! 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 Mi niña traviesa, mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón Mi niña traviesa, mi niña preciosa Mi dulce Valeria de mi corazón ¡Ruco! ¡Sabracito negra! ¡Sabracito negra! ¡Ruco! 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 Mi niña traviesa Mi niña preciosa, rosa Mi dulce valeria de mi corazón Mi niña traviesa Mi niña preciosa Mi dulce valeria de mi corazón Mi dulce valeria de mi corazón